Se denomina combustible cualquier sustancia que relaciona con el oxígeno del aire mediante un proceso que se denomina combustión y transforma su energía química en energía térmica y posteriormente energía mecánica para provocar el movimiento del vehículo. Dentro de estos combustibles se encuentran los derivados de los combustibles fósiles, diésel y gasolina, que provocan importantes emisiones de CO2 a la atmósfera y los denominados combustibles limpios que reducen estas emisiones y por tanto ofrecen importantes ventajas medioambientales para luchar contra el cambio climático. Estos combustibles limpios se pueden clasificar en dos grandes bloques. Biocarburantes, se trata de un combustible de origen biológico y que se obtiene por diferentes transformaciones de la biomasa y que presentan diferentes características químico-físicas que les permite ser utilizados en motores de combustión. Estos biocarburantes pueden ser líquidos, bioetanol y biodiésel o gaseosos, biometano. Por otro lado tenemos los combustibles de bajo contenido en carbono. En este bloque nos encontramos el gas natural y los gases licuados del petróleo, que aunque son combustibles fósiles se caracterizan por reducir emisiones de CO2 con respecto a los combustibles fósiles convencionales, gasolina y diésel. El biodiésel se obtiene a partir de aceites vegetales extraídos de semillas oleaginasas, girasol, colza, soja o palma, y que mediante una transformación química en presencia de alcoholes dan lugar a un biocarburante denominado biodiésel y puede ser utilizado en motores diésel sin modificar hasta un 100%. En algunos casos suele utilizarse aceites usados como de fritura, como materia prima directamente. El biotanol se obtiene a partir de biomasa rica en azúcares, caña de azúcar, remolacha azucarera y cereales. Un proceso de hidrólisis libera estos azúcares y posteriormente la fermentación de estos azúcares produce una mezcla a cosa rica en etanol, que es posteriormente concentrada para producir biotanol, con unas determinadas especificaciones para ser utilizado en motores de gasolina en diferentes proporciones. Ambos biocarburantes son utilizados actualmente por los usuarios en las estaciones de servicio mezclados con la gasolina y el diésel y actualmente se exige su etiquetado de combustible para los vehículos de carretera. El biometano se obtiene mediante procesos de fermentación en ausencia de oxígeno de residuos biodegradables, como por ejemplo lodos de depuradora, residuos urbanos orgánicos y residuos agropecuarios, y posterior purificación del biogás obtenido para eliminación del ácido sulfírico y del CO2. Este biometano se puede utilizar en motores de combustión de gasolina con ligeras modificaciones. El gas natural y el GLP o gas licuado del petróleo son los combustibles fósiles con menor impacto medioambiental de todos los utilizados, tanto en la etapa de extracción, elaboración y transporte, como en la fase de utilización. Por tanto, están teniendo un papel relevante como combustibles puente entre los combustibles fósiles tradicionales, gasolina y las alternativas futuras basadas en energías renovables. Y cada vez son más virtuales en las estaciones de servicio y poseen un etiquetado especial. El impacto en la atmósfera del uso del gas natural y GLP es menor que la de los combustibles fósiles, al generar menores emisiones de gases contaminantes, dióxido de azufre, CO2, NOx y metano, por unidad de energía producida y por tanto por kilómetro recorrido. De acuerdo con los datos publicados por la Agencia Internacional de la Energía, el consumo de gas natural desde el 2015 al 2040 crecerá mundialmente, alcanzando un aumento del 59% en los países pertenecientes a la OCDE y con especial crecimiento en el transporte. Las tecnologías de producción de metano se dividen en convencionales y no convencionales. Las convencionales se tratan de la extracción de yacimientos independientes, gas no asociado o junto a yacimientos petrolíferos, gas asociado. Mientras que las no convencionales son las extracciones que provienen de yacimientos de carbón, arenas compactas o de pizarra bituminosa. El gas natural que se extrae del yacimiento está formado entre un 70 y un 90% de metano y con la presencia de otros compuestos. Por ello es necesario que este gas sea purificado mediante diferentes técnicas de separación para obtener el metano lo más limpio posible y poder ser alimentado a un vínculo. Por su parte, el gas licuado del petróleo se encuentra formado básicamente por propano y propileno en una proporción del 20% y butano y botuleno en una proporción del 80%. Este se produce en refinerías o directamente de su separación en yacimientos del gas natural. En definitiva, existen diferentes combustibles limpios que permiten reducir las emisiones de contaminantes en la atmósfera, siendo una alternativa a los combustibles fósiles actuales.